Bueno, pues si algo ha puesto a prueba sin duda el no pasar a fase 1 de desescalada es la capacidad de humor de los albaceteños. Desde que se conocía la noticia en la tarde del viernes no pararon de circular memes como estos. Albacete tendrá que esperar mínimo una semana para pasar a fase 1 y mientras tanto, como decimos, el humor es y será la mejor de las terapias.